Vamos a darle Vamos a ver, voy a caer probablemente en un lugar donde caiga harta gente y vamos a ponernos a prueba Sé que puede salir todo mal y al final, bueno, morir Pero también sé que podría salir todo bien y sobrevivir, no sé No quiero ser tan negativo la verdad Me quiero poner a prueba igual, o sea, es la idea, creo Ojo que acá hay gente Tengo pocas balas Hay un par de cajas Hay alguien a ver Ahí hay alguien a atrás también Tiene una entrega de armamento El gas está avanzando Había otro Estoy más que seguro Está arriba Armas no muy buenas, la verdad Esta mira no es la mejor que hay Bueno, no, no fue tan mal, honestamente Pensé que tal vez no se iría mal O sea, pensé que me iría un poco más mal Pero no Este tipo se mató No lo puedo creer A mí me ha pasado también Me ha dado risa Lo vi estrellarse Lo acaban de matar Allá a un tipo Lo acaban de matar Lo que se veía Lo que se veía Voy a sacar la mierda Y tampoco me gustaría ponerme en un auto Me tuve que tirar No creo que esté ahí arriba, ¿no? Me podría embalar este diente No es que ya no está Es que es muy peligroso por acá Les voy a decir que es muy peligroso Y había uno que estaba... Que ha estado campeando Ahora no me quiero tirar todas las palas Y ya está Ahí ali Podría haber elegido la otra Que obviamente era legendaria Pero bueno Y ya no lo elegí, ¿no? Se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura Ahora hay gente muy campera, en serio O sea, respeto a todo tipo de juegos ya Definitivamente cada uno juega como quiere Pero no me gusta esa gente que se queda escondida ¿Me entienden? Y al final no juega, o sea, como que Se queda toda la partida escondida Para que no lo maten Para poder llegar al final, digamos Eso me parece hiper mega campero Como dije, no tengo nada malo contra eso No me molesta Si tú lo haces o no Pero me parece que deberías jugar Porque así aprenderías a jugar un poquito mejor Yo no soy un pro ni nada Así que tampoco puedo decir que lo soy Pero bueno, soy decente aunque sea Soy decente Y nada La única forma de mejorar es pelear, digamos Si no pelear No mejorar Es como la única solución, diría yo Pelear Si, ahí hay alguien Definitivamente Me parecía que arriba había alguien Y después se tiró Acá hay alguien Acá adentro hay alguien Estoy segurísimo No me quiero gastar las balas tampoco Sé que está ahí adentro Se había encerrado Pero se olvidó de las ventanitas Un equipo enemigo nos está rastreando Tengamos cuidado O sea, solo tengo 3 kills Ya, cuando ya voy 5 o 6 Ya es como que puedo decir que he hecho algo más Pero solo 3 por ahora Y no voy O sea, no voy mal Voy bien yo creo Alguien me está rastreando yo creo Si me lo dijeron Ahí hay alguien hermano Vamos a ver Vamos a ver ¿Y qué tenía? El gas avanza Nueva zona segura localizada Bueno, tenía un franco bastante bueno Pero la verdad Está bien Prefiero este Ahí viene el gas Está rara esta partida Porque Generalmente Generalmente Que a 24 O sea Ahí viene bajando alguien Creo El problema es que Se ponen a campear Y ahí hay Ahí hay A ver Y ahí hay A ver A ver, veamos si puedo sacarle el loot que tenía, pero no sé qué loot tenía tampoco, pero... Se ve bien el video, no veo pérdidas de FPS ni nada, sigue todo bien. Como dije, no sé... no, no diría nada bueno. Ahí hay alguien subiéndose al auto. ¿Amor? ¿Amor? A ver... Quedan sólo 22 personas, así que tampoco es tanto. Ahí hay alguien arriba. No creo que... no lo mate, o sea... Generalmente las balas se dispersan igual cuando están... cuando está... o sea, cuando disparas muy... muy de lejos. Aunque tengas un compresor, tal vez. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Se están... atacando. Yo creo que... probablemente está como por allá, creo yo. A ver, ven out. Ehm... este tipo está ahí, miren ahí. Pero no, no le hago nada. Yo creo que... Creo que no tiene mucho sentido, la verdad. Aparte, digamos que... El área lo va a obligar a bajar, yo creo. Está ahí arriba, definitivamente está ahí arriba. Pero no creo que... No creo que... No creo que salga de ahí hasta que el área avance, la verdad. Bueno, yo estoy justo... pegado al área. Así que... Solo aquí andy sin nueve. He matado a cinco. Está como rara la partida, la verdad. Lo dejaron cerrado por ahora. Esto se va a cerrar en algún momento, así que da lo mismo, ¿no? No es como que... Miren, ahí está. Este... hay mucho cam... Mucho campero, guá... ...día, diálogo... Hay que tener cuidado con los camperos, no digo que yo no lo haga porque lo hago a veces Pero si hay muchos camperos Hay alguien abajo Madre mía No más Se acerca el gas, vamos a la nueva zona segura Tiene una entrega de armamento UAV enemigo activo Tengo que avanzar, si no... Hay alguien en el edificio Si o si El tema es que Voy a tener que meterme Madre mía Lo podría haber matado tranquilamente El problema es que... Se van a matar No puedo creerlo Quedaban menos de 25 Ya miren, no fue una buena partida Así que la voy a dejar para el canal Así que nada, ya saben Suscríbete al canal y comparta el video Compartan el canal Y... Esa es la onda que... Te puede tocar... Te puede tocar digamos que... Te puede tocar... Estás subiendo un lugar, no viste a nadie y... Puntual... Así que... Seguid...